Un incendio forestal que se mantiene activo en el municipio de San Lucas, Quiaviní, en los valles centrales de Oaxaca, ha dejado como saldo cinco comuneros fallecidos. Las personas fueron atrapadas por el fuego debido a que la zona está conformada por pendientes muy pronunciadas que hacen que el incendio se propague rápidamente. De acuerdo con la directora de la Comisión Estatal Forestal, Magdalena María Castillo Coello, el incendio derivó luego de que habitantes de la población llevaran a cabo una quema agropecuaria, perdiendo el control de esta. Me encontraron a cinco personas que fueron atrapadas por el fuego. Se hizo un sobrevuelo apoyados por el equipo aéreo de gobierno del estado, una valoración del equipo técnico tanto de la Conafor como de la COESPO. Castillo Coello informó que el tipo de vegetación que hay en la zona corresponde a encino, lo que provoca que haya material combustible suficiente para propalar el fuego rápidamente. Derivado de las condiciones de temperatura, la cantidad de combustible que hay, el viento y sobre todo la orografía, hizo una especie de efecto chimenea, impulsó el fuego hacia la parte de arriba y lo hizo explosivo el incendio. Más de 200 comuneros de San Lucas Chiaviní, apoyados por sus vecinos de Huilá, así como brigadas de COESFO, equipo técnico de la CONAFOR, elementos de la Sedena, de la Guardia Nacional, Protección Civil, Seguridad Pública, entre otros, apoyan en las labores de combate de la conflagración que se ha extendido en la zona. Hasta antes del corte que tenían previsto dar a conocer las autoridades forestales por la tarde-noche, alrededor de 30 incendios forestales habían afectado más de 1.400 hectáreas con diferentes tipos de vegetación. Meganoticias, Yamilet Carranza.